Un día sin inmigrantes. Una protesta en los Estados Unidos a nivel nacional sucedida el jueves, llamada de esa forma para demostrar la importancia de los inmigrantes en la economía estadounidense. De Nueva York a Los Ángeles los inmigrantes no fueron a trabajar, no llevaron a sus hijos a las escuelas, no cargaron combustible e intentaron por diferentes medios demostrar el costo para Estados Unidos de un día sin ellos. También algunos restaurantes se unieron para expresar su solidaridad con el gran número de inmigrantes y otros no abrieron porque no se presentó a trabajar el personal suficiente. Para La Nación soy Daniela Espinosa.